Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día, miércoles 2 de noviembre con Meganoticias Nogales. Contemplar inversión de más de 2 mil millones de pesos en aduanas. Libres personas que cometieron actos vandálicos en delegación de policía de la mesa. Menores agredidos por su madre están bajo resguardo del DIF. Continuará Ramón Fernández Palafox en área jurídica del municipio. Hombre estadounidense detenido por ingresar armas y cartuchos a México. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.